Más que conforme, el resto de la provincia de Buenos Aires todavía no ha podido solucionar esta situación de paritarias. Imagínense que todavía, más allá de toda situación económica, muchas municipalidades todavía no han resuelto y no superan las expectativas del 18%. No nos alegra esto porque la gran mayoría estábamos federados, pero valga la redundancia en la misma federación y no han conseguido obtener o superar esta expectativa, este logro. La situación que marcaron ustedes tenía que ver con los trabajadores ya jubilados. ¿Para ellos hay algún logro en particular? Sí, por supuesto. Todo lo que es remunerativo, tanto los compañeros, los activos como los jubilados, obtienen el mismo beneficio. Ahora continúa de esta manera que tenemos que ir a juntarnos con la Secretaría General de Gobierno para que mande al IPS el decreto y que lo estén cobrando lo más próximo posible. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser escalonado el aumento? ¿Cuándo lo van a percibir? Sí, son en cuatro etapas. No me acuerdo ahora en este momento, bueno, ahí no tengo la pauta encima, pero termina... ¿En el mismo sistema del año pasado? Exactamente, en el mismo sistema del año pasado. De la misma manera que se viene repitiendo año a año, tienen las mismas pautas salariales. ¿Por este mes entonces van a notar el aumento? O sea, el mes pasado ya tuvimos un incremento en el no remunerativo hasta que lo termináramos de resolver. En febrero, el mes vencido, se cobró una pequeña suma de 400 o 450 pesos, no me acuerdo.